¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? ¿Qué es lo de tu madurez emocional para poder enfrentarte hoy a Mariana? Te digo que yo no sé, o sea, sentí un embarrón ahí que no, de por dónde vino, o sea, no la sentí, pero si es su manera de, no sé si es pedir, creo que es ofrecer disculpas, pues no, o sea, pero cada quien tiene su manera y no juzgo. No la sentí, o sea, no, 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 no quiero juzgar, siento que aparte Mariana, o Potro, o Xanique, todos los que van saliendo están siendo ya juzgados, la verdad que yo mi papel no era ese muchachos, yo solamente estaba ahí sentada como en casa, como para escuchar a alguien y poder, la verdad cuando me dijo como, ah, fue de ti, yo le dije, oye, espérame no, o sea, espérame. Lo sacaría de la manga para no tener que dar alguna explicación a Andrea Legarreta y por eso, porque es lo que acabo de ver en redes que dicen, ah, o sea, como ya no pudo tal vez enfrentar su verdad ante Andrea Legarreta, pues tal vez se embarró a Andrea Escalona. Es que yo no te podría contestar eso, esa pregunta se la tendrías que hacer a Mariana, o sea, esa no es mi pregunta, yo te digo que lo que yo pensé que iba a pasar es que iba a decir, me ofusqué, pero la verdad es que tampoco quería hablar de esto mucho, yo quería hablar de lo bien que está jugando Arat de la Torre, o sea, todo esto para mí mi sentir es decir que yo quiero muchísimo a Arat, que creo que lo está jugando con un rey, que creo que es un juego y lo está jugando muy bien y estoy muy orgullosa de él, estoy muy orgullosa también de los momentos que se ha controlado de buena manera y que ha enfrentado sus demonios y lo está haciendo padrísimo, entonces, este, aquí se puede decir, ¿no? Team Marti, la verdad, porque de verdad que en general trato de mostrarme bastante, pues digo, somos este, pues trato de mostrarme ahí en equilibrio, ¿no? Se ha comentado que con las actitudes de Mariana podría incluso estarse cerrando las cuotas de la empresa, ¿tú crees que pueda ser posible? ¿Quién soy para contestarse eso? No, no, ni ejecutiva, ni productora, yo simple talento, que les digo algo que yo siempre trato de apapacharlos cuando llegan a casa, porque hasta estos cinco, seis años programa voy hacia mi casa, siempre toda la gente que viene, bienvenido a casa, ¿quieres un cafecito? ¿quieres un té? Yo más bien sirvo para eso, yo no soy nadie para decir que es la carrera de nadie, ni de la luna. ¿Pero crees que pueda ser que este tipo de comentarios desafinados puedan llegar a tener ese tipo de consecuencias? Mira, te lo vuelvo a repetir, querido, yo no soy ejecutiva y yo no soy productora, es que ese es mi comentario, o sea, yo soy un talento que a toda la gente cuando llega a casa la trato de recibir bien, no me esperaba esto cuando al final del día, la neta, yo tengo muy buen rollo con Arar, lo quiero mucho, y les digo, yo considero amigo, es la neta, ¿no? Nicola pone en duda estas disculpas que hayan sido sinceras, acaba de postear en sus redes, ¿tú apoyas esta moción de Nicola o no? ¿tú qué opinas de esto? Yo cuando ofrezco disculpas lo hago de manera diferente, no juzgo, cada quien tiene sus maneras y sus cosas de hacer la onda, lo hizo así, y cada quien, y qué bien juegará de la torre. ¡Timar! Gracias, gracias. Gracias. No veo con mi hijo, niña, ¿está bien? No veo. Gracias, no veo. Ay, este, no he visto a mi hijo, pero les mando un beso para todos, los quiero mucho.